¡Pendeja! Me da vergüenza tener que utilizar mi destreza Contra un pendejo que se tatuó pelo en la cabeza Como lo que se cree chulo, que se hizo un implante en la cabeza Pero con los pelos del culo, entre las culaboyes tan pendejo Que se refleja en todos los espejos Se cree que es un mociélago, pero es un renacuajo Por eso de un tajo lo rajo, sin cebolla y sin ajo Nah, tú no eres placa, placa Tú eres el único vampiro que quiere que le entierren la estaca Eres un caso de psicología hermoso Un pendejo del colegio San Antonio Abad que piensa que es mafioso Un rico con delirio de maleantes marginados Y a unos capos de gol con los casquetes rosados Una vida simplicada de mojitos ¿Qué carajo en el caserío jugaba tenis desde chamatitos? Un pendejo sin cicatrices Y el familiar de doctores, arquitectos y tiene raíces A los pendejos como tuyo a los fichos Sí, tú eres del H, pero de huele dicho Este bobolón no sabe lo que es un apagón No sabe lo que es bañarse con agua fría de galón No sabe lo que es tener ni para gasolina No sabe lo que es trabajar 4.25 sin propina Cuando no pillo se lo imagina No sabe lo que es una pizza y corre de tu guillo a carnita Y que de pie en la calle se dispara sin mi afín Y que de pie en la calle se dispara sin mi afín Y que de pie en el combo de los que nunca se le fue la luz Tu verdadero combo se pide de seda Los que llueva, los que tuya y los fortuña, los fortuña Hoy no es tan fuerte el niño Y que después que esa compañía